Abata Jalil es una de las conductoras del mundo del espectáculo más talentosas y hermosas de los últimos tiempos, pues desde que comenzó su carrera supo cómo ganarse el corazón de los televidentes. En esta ocasión, la chaparrita de Benga La Alegría compartió algunos vídeos y fotografías en sus historias de Instagram en los que aparece practicando pole dance, un baile sumamente erótico que hace volar la imaginación de muchas personas. En las imágenes aparece Tabata portando unos leggings que remarcaron cada centímetro de su espectacular figura, además de que el top que utilizó The Hover que tiene un abdomen de infarto. Aquí te dejamos unas fotografías que demuestran toda la sensualidad de Jalil. Asimismo, publicó algunos vídeos en los que se ven los intentos de la conductora por realizar un erótico baile en el tubo. Evidentemente, los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos opinó que además de ser muy bella, tiene mucho talento y que pronto podría convertirse en toda una profesional en el baile. Daniel barra baja emiria si la mueves en el tubo Tabata, bien Beethoven 1909 hermosa Tabatita hoy te vi en venga la alegría haciendo tubo ejercicios te ves preciosa chiquito hermosa, te amo, sí. Los caballeros resaltaron sus atributos y otros hasta confesaron lo que hicieron con dichas imágenes, aunque fueron tachados de, vulgares. Esta no es la primera ocasión en la que Tabata comparte este tipo de imágenes bastante subidas de tono, pues suele publicar su día a día a través de sus redes sociales en donde se mantiene en contacto con sus miles de admiradores. ¿Qué opinas de las habilidades de la conductora? Con información del Instagram de Tabata Jalil y LNN Fotografía propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments